Muy buenas noches, amable, respetable y lindísimo público de Arequipa. Como lo han escuchado, somos la Asociación de Antiguos Turnos de la UNSA y traemos el saludo de nuestras autoridades, el doctor Rector, doctor Hugo Rojas Flores y demás autoridades universitarias. Así también saludamos al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ingeniero Víctor Hugo Rivera Chávez. También al cuerpo de regidores y a todo el equipo humano que hace posible este encuentro internacional de Tunas donde confluyen muchos grupos de todo el planeta. En esta oportunidad ellos nos han permitido secuestrar por breves momentos nada más y nada menos que un emblema, patrimonio de nuestra ciudad. En estos momentos está tapado, igual que ahora, y yo pido por favor que nos den las luces aquí y apaguen las luces del fondo. ¿Se puede? ¿Se puede? Ahí está. ¿Qué será? ¿Qué será? Para ustedes, nada más y nada menos que velamos a ver y con quién nos quedamos. Para todos ustedes, el tuturutu. Y para este primer tema, necesitamos que todos, por favor, nos ayuden imaginando que este teatro se convierte en una plaza de todos. Y este escenario es la arena del ruedo. Y este escenario es la arena del ruedo. ẩn. Y este escenario es la arena del ruedo. Naus Santos. Y este escenario es la arena del ruedo. Y un hermano Un domingo en la tarde, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se volvió. Un domingo en la tarde, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se volvió. Un domingo en la tarde, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se volvió. Un domingo en la tarde, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se volvió. Un domingo en la tarde, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño, un domingo en la tarde, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño. Un domingo en la tarde, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño. Un domingo en la tarde, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño, para acabar sus ansias. Un domingo en la tarde, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño, para acabar sus ansias, se firmó el dueño. Gracias por ver el video.